Tus ojos verán cómo Dios bendecirá tu casa y tu familia. Esta palabra del Señor que Dios puso en mi espíritu para que te la diera a ti y fueras bendecido y recibieras fe. Aunque estés pasando por momentos difíciles, sigue luchando. Dios a ti te entregará una victoria en tu familia, con tus hermanos, con tu matrimonio, con tu casa. Delante de ti está el ángel de Jehová abriendo camino donde no lo hay. Si tú puedes creer esta palabra, no deslices y escucha lo que el Señor te manda a decir. Tus ojos verán cómo Jehová tu Dios levantará a tu familia, hará un milagro de maravilla delante de ti. Tus enemigos quedarán avergonzados, los que han querido mantener a tu familia oprimida. Todo problema, todo gigante que hay en tu familia va a caer por tierra porque Dios ha prometido hacer un milagro. Y tus ojos verán cómo Dios lo hará. Por eso la Biblia enseña en Éxodo capítulo 23 que Jehová hablando con el pueblo de Israel le dijo, aleluya. Pero si en verdad oyeres mi voz y si eres todo lo que yo te he dicho, aleluya. Serás enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te hacen la guerra porque mi ángel irá delante de ti. Aleluya. Y no te inclinará delante de dioses ajenos, en cambio me servirás. Mas Jehová vuestro Dios serviréis con todo vuestro corazón y él quitará toda enfermedad. Quitará todo propio en medio de tu familia y de tu casa. El enemigo sabe que hay una promesa para ti. El enemigo sabe que Dios a ti te prometió levantar tu familia. El enemigo sabe, aleluya, que la victoria grande que viene para tu hogar y para tu casa. Tus ojos la verán, aleluya, porque si él no pudo evitar, aleluya, de que el pueblo de Israel viera o entrara a la tierra prometida. Tampoco podrá evitar de que tú veas la bondad de Dios en tu casa, en tus hermanos, en tus padres, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos y en tu hogar. Yo creo y profetizo por el poder de la sangre de Cristo que tus ojos verán un milagro de parte de Dios en tu vida. Esta, óyeme, esta palabra que Dios me dio ahora mismo, tú tienes que escucharla con mucha atención. El Señor te manda este mensaje lleno de fe y de amor, porque Él te ama y tú eres su guerrero, tú eres su guerrera. Él te escogió para cosas grandes y tus ojos van a ver un milagro en tu familia. Así dice el Señor, si atentamente escuchara mi voz, Éxodo capítulo 23, versículo 25, yo quitaré delante de ti la enfermedad. Me llevaré todo propio de tu familia, echaré de tu casa y de tu familia todo espíritu de división. Hay espíritus de divisiones que se meten en los hogares para dividir a tu familia, para dividir tu descendencia. Pero dice el Señor, yo voy a echar delante de ti mi ángel, mi presencia, dice el Señor, irá contigo. Aleluya, por eso he venido a darte este mensaje del cielo. Esto no te salió por coincidencia. Dios te manda decir estas palabras ahora mismo. Tú tienes que creerla, tú tienes que escribirle en la tabla de tu corazón. Yo le silbo a un Dios que no falla y Él me ha prometido hacer cosas grandes y en mi familia la promesa, la única promesa que no falla se llama la promesa que Dios hace. El Señor le dijo a Josué, yo estaré contigo y Dios estuvo con Josué todos los días de su vida. El Señor le dijo a Moisés, entrará mi pueblo a la tierra prometida y entraron todos aquellos que escucharon su voz. Aleluya, Dios le dijo al pueblo de los filisteos, caerá el gigante y lo hizo caer a través de un niño. Todo lo que Dios te ha dicho se cumplirá. No importa por lo que hoy tú estés atravesando. Dios te está preparando para tú ver esa gloriosa victoria que se acerca para tu familia y para tu vida. Lo único que yo te indico que hagas es buscar el rostro de Dios. Lo primero que Él te manda hacer es obedecer, obedecer su voz. Llevar su mandato, escribir su palabra en la tabla de tu corazón y llevarla todos los días. El enemigo te va a atacar para que tú olvides lo que Dios dijo que guardara. El enemigo te va a atacar para que tú olvides las leyes del Señor que están escritas en la tabla de tu corazón. Que hoy Dios te dé este mensaje y te dice con tus ojos te haré ver un milagro en tu familia. Oh Gloria, yo siento una presencia linda aquí. Esta palabra siento que está atravesando esta pantalla y se está asembrando en tu corazón. Así dice el Señor. Si tú guardas mis palabras, yo enviaré. Mi ángel delante de ti, mi presencia irá contigo. Mi legado, mi palabra se cumplirá en tu vista. Se cumplirá. Óyeme cuánto Dios te ama. Que ha prometido hacer cosas grandes. Solamente si tú te guardas para él, si tú le buscas a él, aleluya, si tú haces su voluntad, si tú guardas sus estatutos y sus mandamientos. El Señor dice en su palabra, yo te voy a bendecir en la tierra que fueres allí, te haré prosperar en el lugar que te encuentres tus enemigos. Aleluya, serán tus enemigos porque ellos van a ver, aleluya, que yo estoy de tu parte y no podrán hacerte la guerra ni podrán vencerte. Aunque se levanten contra ti, no te vencerán, dice el Señor, porque yo estaré contigo. Prepárate para tú ver un gran milagro en tus hijos, en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar. Aleluya, todo lo que Satanás dijo que no iba a prosperar, prosperará porque Dios ha dado una palabra de prosperidad para tu vida. Todo lo que Satanás ha dicho, aleluya, que morirá de alguna enfermedad, no va a morir porque el Señor te dice, yo lo sano, yo lo restauro. Todo lo que están en las calles que el enemigo le está haciendo la guerra para mantenerlo en falta, en pecado allí, de que la policía lo agarre y le haga algún daño. Dice el Señor, no podrán hacerle daño porque yo soy tu guardia, yo soy el que estoy contigo, yo soy el que guarda tu vida. Isaías dice en su palabra, los que se han levantado en tu contra, Jehová le dijo a Isaías, ellos van a perder, van a caer delante de ti porque yo estoy contigo y no puedo estar contigo y con tus enemigos. O estoy contigo o estoy con los que están en tu contra. Por ende, como estoy contigo, dice Jehová a Isaías, entonces tus enemigos caerán delante de ti. Tú lo verás con tus ojos, todo lo que intentan hacerte mal, todo lo que se ha levantado en tu contra, todo demonio que se ha levantado en contra de tu familia para querer desaparecer esa generación que yo voy a levantar de tu casa, de tu hogar. Yo voy a hacer cosas grandes contigo, te dice el Señor. Prepárate para ver, guárdate para mí, dice Dios. Guarda mis estatutos, escucha mis leyes y vívela, dice el Señor, porque voy a libertar tu familia, voy a libertar tu casa. ¿Cuántos años tenía el pueblo de Israel? Aleluya, esperando de que Dios escuchara su oración. Cuatrocientos años, pero fue necesario para que el pueblo israelí entendiera que el día que ellos le fallaban a Dios. Aleluya, ahí Dios le iba a permitir a sus enemigos que lo atasen. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no dependemos de nuestros enemigos, nosotros dependemos de Dios. Y es por eso que cuando le fallamos a Dios nos sentimos oprimidos, nos sentimos vacíos, nos sentimos sin fuerza, nos sentimos desanimados, nos sentimos en angustia, nos sentimos desolados. Pero la palabra de Dios dice, si ellos vienen a mí, dice el Señor, y me adoran, yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo y yo lo amaré. Y voy a libertar su familia y los sacaré de la tierra de Egipto Santo y los sacaré de mano del faraón. Le voy a dar una victoria y ellos verán como la gente de a caballo. Aleluya, yo lo voy a vencer, dice el Señor. Esta palabra es para ti. Este mensaje no te salió por coincidencia. Dios siempre te da una palabra a diario. Pone una palabra en mi boca para hablarle a un pueblo. Aleluya, que muchos diáconos, ministros y predicadores y pastores, lo que le están predicando es otro mensaje de este mundo. Lo que yo te estoy predicando es la palabra del cielo. Lo que yo te estoy predicando es que tú tienes que levantarte. Lo que yo te estoy predicando es que tú tienes que entregar tu vida a Dios. Lo que yo te estoy predicando es que para ver esa victoria, tú tienes que aferrarte más a Dios. Lo que yo te estoy predicando es que la victoria en tu vida es segura. Cuando tú determinas buscar a Dios, amar a Dios, guardarte para Dios y hacer su voluntad. No importa en qué tipo de iglesia tú te encuentres, que tú digas que te hacen la guerra. José, sus propios hermanos le hicieron la guerra y como quiera Dios le dio la victoria y cumplió sus proyectos en su vida. Las dificultades también nos hablan los grandes propósitos que Dios tiene para nosotros. ¿Usted escuchó eso? El desierto también nos habla, aleluya, de que Dios ha prometido algo en nuestra vida. A veces estamos cómodos en el palacio y Dios tiene que hacer como hizo con Agar, que tuvo que echar la Sara del palacio para que ella en el desierto en su proceso se acordara de que Jehová le había prometido una nación de su hijo Ismael, que estaba llorando cuando le faltó el agua y el pan. Entonces, a veces será necesario que Dios te lleve un bendito proceso para que tú entiendas que él te habló y te dijo voy a levantar tu familia. Y a través de ese proceso te acercará a él para que tú busques su rostro. Yo sé que tú has entendido y entiendes las palabras que tu padre Dios te manda en este momento. Porque Dios nunca falla. El Dios que te ha puesto nombre y que te ha llamado nunca falla. Él te dice esta palabra. Oh, hijo mío, si tú escuchas mi voz y buscas mi rostro, yo haré cosas maravillosas y grandes, eterna en tu vida. El Señor no miente. Prepárate para tú ver un milagro con tus ojos. El milagro de tu familia. El milagro que Dios hará no será chiquito. El milagro que Dios ha determinado hacer con los tuyos no será cosa pequeña. Así te dice el Señor. Yo no miento. Yo no fallo. Quizás tú tienes dos o tres o cuatro años en el lugar donde tú te congregas o en el lugar donde tú vives. Y dices no he visto ninguna obra del Señor. Satanás te ha querido hacer entender eso. Pero el simple hecho de que todavía tú estés respirando cuando millones y millones. Aleluya. Perdieron su aliento en tales enfermedades o pandemias que pasaron. Todavía tú estás vivo. La bondad y la misericordia de Dios todavía está contigo y te guarda y te cubre. Y es por eso que yo no me avergüenzo del evangelio porque siempre Dios, aunque le fallemos, él sigue siendo fiel. Y es por eso que yo no me avergüenzo de predicarte la verdad de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque el Señor dice si tú guardas mi palabra, yo quitaré la enfermedad delante de tu familia. Yo quitaré lo propio. Dice Éxodo capítulo 23 versículo 25. Con más a Jehová vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu pan y tu agua y yo quitaré toda enfermedad delante de ti. No habrá mujer. Oye eso estéril ni que aborte en tu tierra y yo completaré el número de tus días. Óyeme, Dios completará el número de tus días. Dios te hará brillar en lugares donde otros fueron opacos. Dios te hará crecer en lugares donde otros no crecieron. Dios te hará prosperar donde otros fracasaron. Tu negocio, tu casa, tu tienda, tu cuerpo. Yo no sé cómo es que hay gente que piensan como que, aleluya, que Dios no bendice, como que Dios no prospera, como que Dios no levanta, como que Dios no restaura. Si el Señor a mí me restauró y me sacó de atrás para ponerme alante a predicarle a una generación con toda humildad y respeto que usted se merece, también Dios lo puede hacer con usted. El enemigo no lo puede engañar. El enemigo, aleluya, solamente ataca a las personas que están comprometidas con Dios y a la gente con la que Dios tiene proyectos. Dice la palabra del Señor que si tú te has guardado para Dios, que si tú buscas a Dios, que si tú estás en el camino esperando en el Señor, dice la Biblia, se levantarán contra ti para pelear, para vencerte, pero no te vencerán porque Dios es tu defensor. Él es tu guardador. Así que prepara tus ojos, prepara tu corazón, prepárate porque te va a sorprender cuando veas el milagro de Dios que hará en tu familia. Yo no sé si tú puedes creer esto. ¿Sabes por qué Dios te manda esta palabra? Porque tú eres un guerrero, una guerrera. Tú eres alguien especial que cuando se levanta a pelear por lo suyo, ve como Dios rompe la cadena porque Dios escucha la voz de sus hijos. El salmista David dijo, vengan los justos y adoren, oren conmigo para que Jehová venga y nos escuche y haga su voluntad en nuestra familia y en nuestra vida. Escucha bien, déjame hacer esta oración por ti y te espero mañana para que escuche la próxima palabra profética que Dios tiene para ti. Aleluya. Voy a hacer una oración poderosa por ti, pero antes escribe. Señor, yo sé que voy a ver un milagro en mi familia. A la persona que tú le compartas esto, mira, te lo va a agradecer y va a bendecir su vida. Así como Dios te ha hablado ahora mismo, tú vas a hablar a multitud de personas compartiéndolo en tu Facebook. Comenta, Señor, yo sé que tú bendecirás mi casa. Yo creo que tú vas a bendecir mi familia. Yo creo que tú, Señor, aleluya, tú vas a hacer algo grande. Yo voy a ver algo grande que tú vas a ver, que tú vas a hacer en mi casa y en mi familia. Oye, si tú puedes creer esto, por favor, escríbelo aquí en la caja de comentarios. Sella este mensaje en tu corazón, por favor. Activa la fe de alguien y comenta. Señor, yo veré un milagro en mi familia. Yo sé que tú me harás ver un milagro glorioso en mi casa. Yo sé que tú me harás ver un milagro glorioso en mi familia. Escucha bien, Dios nunca falla. Dios no miente. Lo que Dios ha determinado a hacer, lo va a hacer por arriba del diablo y de quien se oponga en contra del milagro que Dios hará en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio y en tus hijos, en tu generación. Dios hará una cosa grande, un milagro poderoso. Él tumbará lo que tenga que tumbar, levantará lo que tenga que levantar, limpiará lo que tenga que levantar y sacudirá lo que tenga que sacudir. Escríbelo, Señor, limpia mi hogar, limpia mi familia, limpia mi casa en el nombre de Jesús de Nazareno. Voy a orar, pero te pido por favor que cumpla con tu asignación. Así como alguien sin conocerte te compartió este mensaje de prédica de bendición. Aleluya. Y te ha bendecido Dios con esta palabra. Así también compártelo en tu Facebook. A lo mejor tú no conoces los amigos tuyos, pero serán bendecidos. Como Dios te ha bendecido a través de este mensaje que alguien sin conocerte te lo compartió. Soy tu hermano Estalín Medina, salmista y adorador, predicador de la palabra. Aquí está mi número. Escríbeme para mandarte las prédicas o para invitación. Que el Señor te bendiga y te guarde. Recuerda que este ministerio es sustentado por la mano poderosa de Dios y cada uno de ustedes, los colaboradores que se han suscrito. Así que suscríbete como colaborador activo y bendice y honrete ministerio con tu granito de arena. Dios te bendiga. Dios te guarde. Bendigo la vida de tu familia. Y bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Que el Señor prospere tu casa y tu camino y te haga ver un poderoso milagro. Compártelo por favor. Comparte esta palabra. Voy a orar por ti ahora, pero compártelo en el nombre de Jesús para que me ayudes a predicar la palabra. No te avergüences del evangelio. Yo no me avergüenzo. Yo te he predicado la palabra como Dios me la ha dado. Así que tus ojos verán un milagro. Ayúdame a compartir este mensaje en el nombre de Jesús y te espero mañana. Voy a orar. Le pido a Dios que te bendiga. Que prospere tu camino. Que te ayude a ver un milagro poderoso en tu vida. Que en el nombre de Jesús le pido al Señor que le dé fuerza a tu corazón para que tú te puedas levantar y puedas orar conforme a la voluntad de Dios para que Él te escuche y te llene de su amor, de su fe, de su paz. Que tú puedas ver la bondad de Dios. Que tú puedas ver un milagro en tu familia y en tu casa en el nombre de Jesús. Porque yo le creo a un Dios que hizo milagros en mi casa y en mi familia. Y yo creo que ese mismo Dios, la cual yo le silbo, tú le silbes. Y Él hará cosas maravillosas en tu vida. Que el Señor, aleluya, escuche esta oración. Y yo creo que hecho está ese milagro en el nombre de Jesús. Coméntalo, hecho está en el nombre de Jesús. Aleluya, que el Señor te bendiga y te guarde. Tu hermano predicador de la palabra Stanley Medina. Así que te espero mañana para que escuche la palabra de Dios. Somos más de 400 personas que se congregan en esta iglesia virtual. Desde República Dominicana a la Romana te mando un fuerte abrazo. Aquí estoy para siempre darte una palabra de parte del cielo. Te espero mañana para que escuches el poderoso mensaje que Dios ya tiene en su corazón para que mañana lo escuche. Dios te bendiga.